Esto no quiere decir que el Guadalajara ya esté en zona de clasificación y que sea un equipo poderoso, pero era importantísimo para Luis Fernando ganar el partido el viernes anterior. Esto tiene beneficios inmediatos, va a ser una semana mucho más tranquila para el Guadalajara. Yo sostenía que Chivas tenía que ganar como fuera. Y así fue. Y así fue, tal cual, porque no es mejor que Tijuana después de la expulsión. Si me apuras, Tijuana mereció el empate. Y justo, por cierto. Estoy de acuerdo también contigo. Llega apenas al minuto 20. Después de esa expulsión del AINES, hay al menos la jugada del penal. Increíble la forma en la que lo permite el equipo del Guadalajara, que falla el equipo de Solos. Y tiene el Cubo Torres para empujarla clarísima. Solos mereció el empate, pero Chivas necesitaba ganar como fuera. Si fuera jugando mal, feo, con un autogol, llega con un gol tempranero, punto. Son tres puntos que ayudan a tranquilizar la presión. Aunque ese como sea, no tendría que incluir el tema del arbitraje. Es que, por cierto, tendría que haberse repetido el penal. Uno, primero no era expulsión, o es muy rigorista la expulsión. Después el penal se tenía que haber repetido, ¿no? Claro, sí, de acuerdo. Pero para efectos de Chivas tenía que ganar como fuera. Sí. Como fuera. Sí, bueno, lo del árbitro ojalá que hubiera sido sin incidencia arbitral. ¿Cuántos metros habrá entrado el jugador del Guadalajara? Tres metros. Tres metros y no lo repitió ni el VAR le llamó. O sea, no, diez centímetros, tú dices, bueno, diez centímetros, ¿verdad? Como están todos, como se meten todos, ¿no? Pero si se te mete al área tres metros, Beto, y no lo ves tú. Es increíble. No lo ve el VAR. A lo que voy con esto es que... No lo quiso ver el VAR. No lo quiso ver el VAR. De nada le hubiera servido a Chivas otra derrota honrosa o empatar, siendo el que más llegó ante la portería, que Gibran Lajudo hubiera sido la figura del partido, como lo fue Corona en el partido anterior. A Chivas le sirven los tres puntos, se pone en media tabla y se tranquiliza. Oye, Ciro, y Ponce empuja a un seguidor, a un pseudo-aficionado, y empuja también en la cancha al jugador de Tijuana y se le marca el penal. Pero la ineptitud de la gente del VAR crece, o es más notoria, semana con semana, porque es evidente que se mete un jugador... Bueno, dos jugadores del Guadalajara se meten al área, uno de ellos, como dice Héctor, tres metros, y nadie le dijo al árbitro que había que repetir ese penal. Y en International Board, cuando vean que dice Bricio que el mejor VAR del mundo es el México, es una vergüenza. Es absurdo. Es una vergüenza. Sí, sí, totalmente, una vergüenza el VAR. No sé si sea VAR con V chica o V grande ahí adentro, pero es que traen una fiesta, traen una fiesta. Se alternan. Pero te digo una... Mira, y aquí se comenta... ¿Vieron lo que pasó en el juego del Tottenham? No, no, claro, claro. ¿Vieron la entrada de los Chelsea? Sí, 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 yo veo. Una plancha criminal, criminal. Y no lo expulsaron, y teniendo también el recurso del VAR. Pero una jugada de 10 partidos. ¿Han visto cómo ha sido el videoarbitraje? 10 jugadas en cada partido. Pero la Liga Española, desde que lo pusieron... No, 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 pero a ver, yo no estoy diciendo que el de aquí sea el mejor del mundo. No, no, yo lo que te quiero decir. Yo estoy respaldando a Bricio. Es un desastre. Digo que en todos lados hay bronca. No, estoy de acuerdo. Pero ¿qué hizo el VAR en Inglaterra? Sacó un comunicado. Después de que acabó el partido, o pocas horas después, estableciendo efectivamente nos equivocamos en el tema de los Chelsea. Aquí no hay esa autocrítica y no sé si hasta humildad para reconocer, ¿saben qué? Nos equivocamos. Para efectos de la parte deportiva, Tottenham tuvo que jugar el resto de ese partido con inferioridad numérica. Y no ocurrió. Y tienen el recurso del videoarbitraje. A lo que voy es que en ningún lado... Es en todas partes del mundo. En España es también un desastre. Es un desastre. Y más con Barcelona y Real Madrid. Hace dos jornadas hablaban de que era la peor en carácter arbitral teniendo también ese recurso. No digo que la de aquí sea la mejor. No, para nada. También aquí hay broncas. Esta es una de las peores del mundo. Yo sí lo puedo asegurar. Esta es de las peores del mundo. De las peores del mundo. Y a las pruebas nos remitimos. Reconociendo, por ejemplo, en Inglaterra, lo he estado viendo con mucho detalle, cuando hay un fuera de lugar dudoso, te marca la línea, esa línea imaginaria, te la marca el que está ejecutando ahí la parte técnica, que los de aquí son fatales, porque tampoco le ponen al árbitro las jugadas que necesita ver. Aquí no hay ese recurso. No lo tiene. Cuando la portería cruza o no cruza la pelota, ayer en el de Santos hubo la duda si Jonathan Orozco la había sacado de adentro o de afuera. Tampoco lo tiene ese recurso. Tampoco lo tiene el recurso. Bueno, métanle tantito dinero, inviértanle tantito más. Ya agarraron el dinero de, la mitad del dinero de lo de Veracruz fue, no, la mitad del dinero de Lobos, te acuerdas que no sabíamos, cafetaleros de Tapachula, le dieron 60 millones de pesos. Los otros 60 los invirtieron para el bar. Esto es lo que están haciendo con el bar. Y ahora va a entrar más dinero cuando suban a 20 equipos. Claro, alguien va a tener que pagar. Y no haya descenso. Y se eternicen 20 franquicias. Ya está planchado eso, Beto. Ya está planchadísimo. Sí, sí. Ya está. Correcto. Ya nada más es saber cómo le explican a la gente. A ver qué hacen con los del ascenso. Los que queden del ascenso. Exactamente. Cómo van a matar, bien matados a esos medio muertos que están ahorita. Eso es lo que les falta por hacer. En marzo tienen junta los dueños para decidir, entre otras cosas, que sí van a respetar aparentemente el ascenso de este torneo. Sí lo van a respetar. Si Alebrijes, que es el que ganó el primer torneo, no gana, pero gana otro, Zacatecas, por decir algo, si fuera el campeón. Oigan, Zacatecas y Alebrijes, una gran final para subir. Y nada más del tema del VAR, yo no tengo elementos para asegurar que este es el peor. Uno de los peores del mundo. No lo sé, pero donde creemos que no hay problemas, en las mejores ligas del mundo, hay que ver las broncas que tienen cada semana. Y en Holanda, y en Francia, y en Italia, y en Inglaterra, y en España, que son cinco ligas referentes del fútbol europeo y, por supuesto, del fútbol mundial, sí, por supuesto que las tienen, pero da la impresión que aquí es más obvio algunas situaciones que no te explicas por qué sí lo marcas acá y por qué en este partido no lo marcaste. Pero este fútbol es de muchos intereses aquí. Sí, claro. Por ejemplo, lo de Nahuel. Todos coincidimos. No hay alguien que no diga que fue una agresión. No he escuchado a nadie. Y no se le hable investigación. No se le castigó. Correcto. Se podía castigar por oficio. Y, en cambio, a mitad de... Bueno, existe la posibilidad... Y a Chivas le ayudaron con ese problema que no se repitió. No sé si Tigres de pronto pida una situación así. El escupitajo de Alvarado, que dicen que hay un escupitajo. Aunque él se disculpa, ¿no? Y dice que en ningún momento lo hizo. Dice que no lo hizo. Vamos a ir con Hernando Moritz sobre lo que dice Héctor. Ahí viene el Atlante de regreso. Eso. A billetazos, sin mérito y sin gloria, de regreso a la primera división. Y el Atlante se quedará con su mediocridad en primera división cinco años. Correcto. Adelante, Hernando. Buenas tardes, Heriberto. Saludos para todos, compañeros. Pues sí, con quizá esa ayuda arbitral que ya comentaban, aunque poco habló también Luis Fernando Tena la semana pasada, muchos, incluso el propio Arturo Bricio, reconocía que Chivas de alguna manera fue perjudicado frente a Cruz Azul en ese primer gol. Dice Tena eso ni cuando nos perjudican ni cuando nos benefician, es cosa nuestra. Y reconocía este fin de semana, el viernes, en Tijuana, que los Xolos no merecían perder el partido en eso. Creo que sí ha sido muy autocrítico Luis Fernando. Hoy un Luis Fernando que notamos evidentemente mucho más relajado. Simplemente decirlo, no habíamos ingresado a los entrenamientos los lunes anteriores después de una derrota. No había ganado Chivas desde la jornada uno de este clausura 2020. Hoy pudimos observar el entrenamiento de Heriberto. Un entrenamiento realmente con un plantel planchado, parchado, quiero decir, el del Guadalajara, con cinco ausencias convocatorias a selección nacional. Sub-23, Macías, Vega, Angulo, Sepúlveda y Beltrán no estuvieron hoy en Verde Valle. Tampoco estuvo su capitán, Jesús Molina, que estaremos viendo en los próximos días cómo evoluciona de esa lesión muscular que lo obligó a salir de cambio. Quien sí entrenó junto a sus compañeros es Jesús Sánchez. Más allá de esa herida en la frente que le costó trabajo jugar el partido contra Tijuana, está en condiciones para enfrentar al León el fin de semana. Un León que ha ido alternando sus cuadros en relación también a lo que ha utilizado en la CONCACAF Liga de Campeones y que tiene un viaje a media semana para enfrentar al LAFC y que el domingo estará acá en Guadalajara enfrentándose a las Chivas Rayadas del Guadalajara. Así es que la presión ha bajado, Heriberto, pero hoy con un plantel incompleto ha comenzado la semana de trabajo para Luis Fernando Tena y los suyos. Vamos a escuchar a Beltrán y Angulo que se reportaron con la Selección Sub-23. Pues en realidad no lo veo como un bache. Son cosas que a veces pasan dentro de un equipo. En realidad, como tú dices, a lo mejor los resultados no se han dado, pero el equipo siempre ha estado trabajando, sabemos lo que queremos y estamos enfocados en eso. En realidad nosotros sabemos lo que es Chivas, lo que se representa, lo que jugamos y sabemos a dónde queremos poner a Chivas. Entonces trabajamos para eso y sé que lo vamos a hacer. No, bien. La verdad que, como siempre lo he dicho, el equipo está muy bien. Creo que el equipo se está adaptando mejor y eso nos va a ayudar a tener mejores resultados. Ya el equipo está más unido, está más coordinado y creo que se va a ver mejor. Fernando, ¿podría Guadalajara llegar a oponerse a ceder a tantos jugadores a la Selección Sub-23? No, Heriberto. Ese es un tema que hemos platicado con Ricardo Peláez a lo largo del último par de meses y al principio de este proceso cuando llega a Peláez a Chivas, es presentado y toca ese tema. Sí decía que, bueno, él apegado a reglamento iba a solicitar que se movieran los partidos en que Chivas se viera afectado por una cantidad importante de seleccionados convocados. Sin embargo, ya la postura es muy clara por parte de la Liga MX. Está apalabrado todo esto con los dueños del fútbol mexicano. Todos aprobaron el completo respaldo a la selección nacional que dirige Jaime Lozano. Así es que no se pospondrá ningún partido y Chivas tendrá que jugar con las ausencias que tenga con esta selección que en este microciclo convocó a cinco elementos del Guadalajara. Así es que no, Heriberto. Más allá de oposición, alguna negociación que venga de decir llámame a este o este delantero. No, trate de cobijarme un poco. Chivas tendrá que ceder lo que le solicite Jaime Lozano y selección nacional. Tenemos muy poco tiempo ya antes de ir al corte. Hernaldo, los jugadores que dan la edad y que han estado convocando con alguna frecuencia Antuna, Calderón, que no estuvieron en este microciclo, en la anterior sí, Angulo, Beltrán, Tiba, Sepúlveda, JJ Macías y Alexis Vega. El Guadalajara, si pierde estos siete jugadores, Hernaldo, y los convocan para el Proolímpico, solamente perderían un partido de primera división, que es contra Querétaro en la fecha 11, porque el Proolímpico es del 20 de marzo al 1 de abril. Se queja el Guadalajara de esto, pero realmente le afectaría solo un partido, ¿no? Y trajeron siete refuerzos, perderían siete ahorita, pero realmente no le afecta gran cosa. ¿O tú cómo lo ves? Sí, Luis Fernando, en relación a lo que decía Peláez y que después tuvo que corregir, pues estaba equivocado en cuanto a lo que indicaba el reglamento, Luis Fernando ha sido muy claro, me armaron un plantel para sobrellevar ese proceso preolímpico que se jugará acá en Guadalajara, así es que incluso tendrán un partido amistoso por esas fechas en Estados Unidos para observar a gente, así es que no hay queja por parte de TEN en ese sentido. ¡Gracias!